Para dar una explicación a los niños en torno a la situación que actualmente vivimos, es importante, primero que nada, tratar de utilizar el lenguaje más accesible. Y algo que puede ser fácil de utilizar podría ser ahora que sabemos que hay un bichito, por ejemplo. En la actualidad hay muchos dibujos o fotografías, ¿no? Y a este bichito le llamamos de esta forma. Entonces, todos nos estamos cuidando y para podernos cuidar, nosotros vamos a estar en la casa para que estemos lavándonos las manos y no nos dé un catarro, ¿sí? Debe de ser algo muy accesible y además algo muy importante. La información debe de ser muy corta, ¿sí? Entre más corta, clara, concreta, para los niños más pequeños es mejor. Y en función de que vamos a estar todos en casa, también todos nos vamos a ayudar para sentirnos bien. Y a partir de sentirnos bien, podemos empezar ya con las rutinas o las estrategias que entre los miembros de la familia, de los adultos, se han acordado para establecer las normas mientras estemos en casa cuidándonos todos. Pero por el momento vamos a estar todos juntos en casa cuidándonos. Es importante tal vez que utilicemos una frase como la que ahorita estoy utilizando para poder cerrar el mensaje que estamos compartiendo con los niños. En los medios de comunicación, inclusive ha salido ya como una muñequita, que es la sana distancia. Entonces podríamos utilizar estas representaciones fantásticas para poder expresar que es la sana distancia. Nosotros tenemos tanto una vida social como también tenemos una vida interior. En este sentido, sí quiero ser muy enfática que este lugar de la tranquilidad nunca se maneje como un lugar de castigo. Porque en ocasiones los padres de familia a veces piden al niño que se retire a su habitación o que se vaya a un lugar de la casa poniéndole etiqueta de que este es un castigo. No, esto tiene que ver más que nada con el manejo de las emociones que todos tenemos ante una situación en la que me puedo sentir aburrido, triste, enojado. La atención propia de esta convivencia tan cercana que no corresponde a mi vida cotidiana y que además me ha separado, por ejemplo en el caso de los niños, de sus iguales, de sus compañeros de escuela.